Por sorpresa, el mítico jugador de la NBA Dominic Wilkins ha pillado por asombro a los aficionados al básquet de Bilbao, con las manos sobre el balón, y ellos han alucinado. El nueve veces elegido jugador All-Star se ha dejado ver por las canastas de los alrededores de Abando y Barra para practicar unos tiros. Su especialidad son los mates potentes y de remolino, y hoy lo ha demostrado. Sus duelos en los concursos de mates con Michael Jordan están considerados como los mejores concursos de la historia. La de hoy ha sido una buena oportunidad para demostrar si uno es tan bueno con los grandes o no.